Y si empezamos a refrescar conocimientos con datos que enriquezcan nuestro saber, por ejemplo, ¿sabías que la etimología u origen de la palabra pandemia está formada por las raíces griegas pan, que significa totalidad, y dem, que significa pueblo? Podríamos entenderla como la totalidad del pueblo. En este caso, la enfermedad está afectando a la totalidad de los pueblos del mundo. Por eso se le llama pandemia. Yo me quedo en casa y aprendo. ¿Y tú?